¿Qué te crees? ¿Me voy a achantar porque vengas a rayarme el coche? ¿Te crees que me voy a quedar calla? A mí no me conoces. Tengo esa puta detrás, quieren verme suspirar Saben que me voy a pegar, creo que yo esté calla Ya te lo dije a mamá, que yo vine pa' ganar, yo los raza oigo rapear No me vais a hacer calla Tengo esa puta detrás, quieren verme supirar Saben que me voy a pegar, creo que yo esté calla Ya te lo dije a mamá, que yo los raza oigo rapear No me vais a hacer calla Yo sé que tú quieres poderme alcanzar Otros como tú ya me robaron mi pan Putas en mi coche grito por detrás Sabes que con eso no me voy a sentar Súpera ya mierda como tú y al final Todos están muertos, ya no le queda na' Tú me das la mano pa' llevarte algo más Seguro en la cama tú me quieres tintar Que tú quieres de mí, que qué vas a hacer Tú no podrás conmigo Yo pude caer y me levanté Y encontré la salida Que puedes ofrecer si nadie te ve Yo estoy por encima, ya Vuelvan a hacer, puta no me ve Yo ya estoy por encima Y es que ellos me prefieran Y eso sí te duele, puta te quedaste sola Cuando tú te vuelves, yo lo hice tres veces Tú te mordiste la cola Si luego te duele, si es lo que tú no eres A mí me sube a la polla Que ellos no te quieren, ya ni tú te quieres Porra, te quedaste sola Dejo esa puta detrás Quieren verme suspirar Saben que me voy a pelear Quieren que yo esté callada Ya te lo dije mamá Que yo vine pa' ganar Todos los brazos y gorra bien No me vais a hacer callar Tengo esa puta detrás Quieren verme suspirar Saben que me voy a pegar Quieren que yo esté callada Ya te lo dije mamá Que yo vine pa' ganar Solo los brazos y gorra bien No me vais a hacer callar No me vais a hacer callar Llevo muchos años ya Tengo mucho que contar Mucha boca que cerrar Ya te lo dije mamá Yo no vine pa' jugar Tú te vas a envenenar El odio te va a matar Que tú quieres de mí ¿Qué vas a hacer? Tú no podrás conmigo Yo pude caer y me levanté Encontré la salida Que puedes ofrecer Si nadie te ve Yo ya estoy por encima Ya vuelvan a hacer Puta no me ve Yo ya estoy por encima Y es que ellos me prefieran Y eso sí te duele Puta te quedaste sola Cuando tú te vuelves Yo lo hice tres veces Tú te mordiste la cola Si algo te duele Si es lo que tú no eres A mí me suba la polla Que ellos no te quieren Ya ni tú te quieres Pero ya te quedaste sola Tengo esa puta detrás Quieren verme suspirar Saben que me voy a pegar Quieren que yo esté callada Ya te lo dije mamá Que yo vine pa' ganar Solo las oigo rapear No me vais a hacer callar Tengo esa puta detrás Quieren verme suspirar Saben que me voy a pegar Quieren que yo esté callada Ya te lo dije mamá Que yo vine pa' ganar Solo las oigo rapear No me vais a hacer callar No me voy a pegar No me voy a pegar Gracias.